Hola que tal de nuevo amigos de Andoysys Bienvenidos a un nuevo video Soy Francisco Riz Una vez mas Y en esta ocasión Les quiero presentar y recomendar Una sensacional aplicación para Android Que se llama Flipper Link Es un navegador web Que nos va a permitir abrir rápidamente Páginas web como Cualquier navegador web Pero aparte nos va a permitir Abrirlas en Ventanitas, en burbujitas flotantes A los chat hit de Facebook Messenger Y aparte de eso Va a ser el navegador que usemos De manera predeterminada Para abrir rápidamente los enlaces Desde cualquier aplicación como Twitter Facebook, etc La aplicación está disponible de manera gratuita En el Play Store de Google Y pesa aproximadamente unos 2,90 MB Tiene la opción de compras integradas sin app Y esto siempre os lo aviso Por si sois usuarios O que soléis dejar vuestro terminal Android A críos pequeños Que lo tengáis al tanto Y sobre todo Protegerlo por contraseña ¿Vale? Una vez descargada La vamos a abrir Y simplemente nos va a dar un sencillo tutorial Para que habilitemos la aplicación correctamente Yo voy a borrar los datos de la aplicación Para hacerlo aquí con todos vosotros El tutorial Y que veáis que sencillo es ¿Vale? Voy aquí a Finger Le doy aquí a información Le doy a almacenamiento Vamos a borrar caché Y borrar datos Eliminar Y ahora simplemente cuando abra la aplicación Me va a salir el tutorial Para que lo veáis Y lo hagamos aquí todos a la vez Bienvenido Esta es la configuración del sistema Siguiente Enlazar Haga clic en un enlace Simplemente cuando toquemos un enlace Este va a ser el navegador Que se nos abra de manera predeterminada Le damos aquí A este enlace Y como veis Ya nos ha saltado aquí La ventanita flotante esta El botón El chat hits A lo Facebook Messenger Y la verdad que va muy bien Como veis Va a la mano de rápido Y bueno Nos podemos lograr aquí Ahora nuestro Twitter Etcétera Vamos a dejarlo aquí Y vamos a seguir con el proceso Le damos a siguiente Y como veis Nos dice que es una manera muy rápida De compartir enlaces Y le damos a acabado Como veis aquí No tenemos marcadores Se nos muestra primeramente La página de marcadores Vamos a borrar esta bolita La quitamos por acá Y vamos a clicar aquí Y vamos a hacer la búsqueda Por ejemplo Android 6 Le damos a buscar Y como veis Ya se nos está cargando aquí La página de Android 6 Si yo me salgo de aquí La bolita esta El chat hits La burbuja flotante Se nos queda De manera persistente Como veis aquí ya está la búsqueda Vamos a clicar en Android 6 Se carga muy rápidamente La página Es un navegador web Muy rápido Y como veis Aquí lo tenemos ya Perfectamente cargado Para interactuar Con la página Tenemos el modo Pin to Zoom Va muy bien Y ahora simplemente Si quisiéramos compartir Por ejemplo esta página Cogeríamos la bolita Y la gastaríamos Hacia aquí arriba Con esto Con esto ya se nos abriría Nuestra lista Donde por ejemplo aquí Vamos a poder compartir Pues con cualquier persona Compartido Vamos hacia atrás Y se nos sigue quedando aquí La bolita Que la podemos dejar Donde queramos Si queremos salir de la página Simplemente vamos a ir Hacia la papelera Voy a abrir otra vez aquí Y voy a añadir esta página A marcadores Simplemente clicando En los tres puntitos Que es acceso Al menú de la aplicación Lo podemos abrir Con un navegador alternativo Compartir Mostrar como en el escritorio Refrescar Marcador Ya lo tenemos añadido a marcador Si salimos para atrás Damos al Home Y si me voy otra vez A la aplicación Al icono principal Ya lo tengo en la pantalla Principal como marcador Haciendo así Tenemos acceso a La introducción Que hemos hecho antes A los marcadores Crónica Ajustes Compartir Mejorar Y donar Aquí dentro de los ajustes Pues tenemos un montón De cosas Para retocar Y dejarlo a nuestro gusto Una de las cosas Más interesantes Es que si yo ahora aquí Hago otra búsqueda Por ejemplo Voy a poner Android Police Le damos a buscar Y como veis Ya puedo salir Aquí tengo Dos bolitas Si le pico Como veis Yo agarrando la bola No tengo acceso A separar las dos bolitas Las dos burbujas Pero simplemente Si le clico Como veis Estamos en la última búsqueda Voy a entrar en Android Police Pero ahora dices Bueno yo tengo aquí Todavía tenía abierta La página de Android 6 Como vuelvo A la página de Android 6 Pues simplemente Haciendo un sweep Como veis Haciendo un sweep Pasamos de una ventana O sea de una burbujita A otra Y como veis La burbujita Como veis aquí arriba Coge el logo De la página Aquí sería el logo De Android 6 Y aquí el logo De Android Police Y así Lo podemos seguir haciendo Abriendo más burbujitas Simplemente desde Los marcadores Ahora aquí ponemos Por ejemplo Yo que sé Que puedo poner Liga Liga BBVA Le damos Y como veis Ya puedo darle al home Que ya tengo aquí Tres bolitas Tres burbujitas flotantes Clico en la burbujita Y aquí tengo La última búsqueda Que he hecho Voy a entrar Por ejemplo aquí En vez de Liga BBVA He puesto Liga BVCA Es algo que Es de los bomberos Algo así Bueno como veis Ahora se está cargando La página Todo esto ya depende Del tipo de página De lo pesada que sea Aquí ya la tenemos cargada Y lo mismo que antes Si queremos pasar De una página a otra Simplemente Haciéndolo así Haciendo un sweep lateral Como veis Va muy bien Podemos ampliar Hacer spin to zoom Y añadir a marcadores Y muchas cosas más Ya os digo Que es una aplicación Muy liviana Que la verdad A mi me gusta bastante Lo mismo Si la queremos compartir Lo llevaríamos aquí Siempre en la pestaña Que dejamos abierta En la que vamos a compartir Si la dejo aquí Compartiría Android SIS Si me pongo aquí Compartiría Android Police ¿Vale? Y simplemente Si queremos cerrar Todas las burbujitas Nos vamos aquí Y ya las hemos cerrado Otra cosa interesante De esta aplicación Es que nos va a servir Como os he dicho Para abrir enlaces rápidos ¿Vale? Como veis Si yo ahora clico aquí En este enlace De mi tweet Ya se me está abriendo aquí Sin tener que abandonar El Twitter Ni lo que estaba leyendo Puedo seguir leyendo Abrir otro enlace Y ya tengo aquí Los dos abiertos Ahora quiero consultarlos Me voy aquí Espero que se cargue El otro ya se habrá cargado Como veis Y ya puedo leer Lo que estaba interesado Sin dejar Ni abandonar La aplicación En la que Estaba el enlace Como veis Es muy rápido Es una nueva Idea De tecnología En cuanto a navegador Y la verdad es que A mi me gusta Bastante Lo dicho Lo mismo Si nos vamos A cualquier aplicación Por ejemplo Me voy a ir aquí Al sweep De Facebook No, no he inicio La sesión Paso de abrirlo Lo mismo Si me voy por ejemplo A Whatsapp Y me voy al último Enlace que he compartido Aquí Lo mismo Me dice que Quiero abrirlo Le digo que con El navegador Que os estoy aconsejando Y ahora simplemente Puedo seguir en mi Whatsapp Como veis Y aquí Ya lo tengo Ya tengo la burbujita Habilitada Simplemente clico Se me abre Ya se me ha cargado El enlace que he clicado Y haciendo el sweep Pues tenemos Todos los disponibles Ya os digo Una aplicación Muy recomendada Que simplemente La vais a encontrar En la tienda oficial De aplicaciones para Android El Play Store de Google Bajo el nombre De Flipper Link Flipper Link Flipper Link Flipper Link